no me digas ahora con otro video en este caso como transferirle dinero a una persona dentro de payer en este caso rublos vamos a transferir 500 rublos a una persona que me los compro 500 rublos serían multiplicando los 500 por la tasa de hoy que es 11.500 bolívares 5.750 bolívares sería algo así como lo que está aquí 5.750 bolívares que fueron transferidos se le pide la cartera al cliente en este caso la cartera del es ésta la copio copiar y la pegamos aquí en la parte donde dice transferencia ponemos tal cual como nos dice aquí vamos a traducir para que se entienda cuenta de correo o número de teléfono y un comentario cuenta también se puede pagar con un teléfono ok y el banco ya confirmamos no nos hace falta tenerlo abierto ya cerramos acá colocamos aquí el método que es payer cantidad de rublos serían 500 503 vamos a poner un poquito más porque si se dan cuenta la el impuesto es más o menos grande del casi 1% entonces obviamente tengo que tener 505 vamos a pausar y seguir bueno amigos ahora sí ponemos la cartera del cliente o usuario que le vamos a pasar el dinero colocamos el dinero más el 1% de la tasa que nos van a quitar en este caso prácticamente uno por ciento porque si pongo 504 serían 499 si se dan cuenta 504 punto 8 ahí está punto 7 punto 8 y de esa forma ya tenemos lo que le tiene que caer a él entonces rectificamos esta es 83 y pasamos el dinero dice que la transferencia fue hecha exitosamente eso es lo que vamos a verificar ahora la transferencia fue hecha exitosamente y corroboramos con el usuario o la persona que le hemos hecho la transferencia de todas maneras que dice vamos a buscar en la historia dice que este es el tomamos una captura para enviársela a la persona aquí está el correo aquí está el correo respondemos guardamos la imagen guardamos la imagen colocamos jpg para que sea un colocamos jpg para que sea un ponemos el nombre para que para tener una una referencia de lo que estamos haciendo cargamos la imagen archivos en mi equipo debe estar aquí aquí está esperamos que cargue y la enviamos de una vez aquí todo lo hacemos con imágenes para que quede constancia de que todo sea hecho limpiamente verificamos verificamos si se cargó la imagen el envío aquí está está hecha y listo eso sería así de sencillo le pasamos dinero a otro usuario que tenga cuenta en Payer de esa forma y con esto me despido hasta otro video más le dejo los enlaces abajo y enlace de otros videos relacionados al final de este video muchas gracias